Mujer Ángel Si no te guste, tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltar Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esta intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Solo es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esta intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Ay, dale, mi hijo Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro Tú estás a gusto, está bien Y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Alele, mijo Este siguiente tema es un tema muy especial para mí Porque es el primer tema que me aprendí a los ocho años Un tema que me enseñó mi madre Y con el cual mi padre me hacía concursar Esta es para recordar aquellos momentos papá ¡Ay! ¡Qué le va a pasar! Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Y luego te dejaron Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión ¿O a un hombre que te arrastró en la vida Que te arrastró en la vida Todo ha terminado? No hay nada que perder Y luego te junto Y luego te arrastró en la vida No hay nada que perder Y luego te arrastro en la vida Y luego te arrastro en la vida Y luego te arrastro en la vida Yo no tengo que perder ¿Tienes tú la culpa? Eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre quien tu alma no la olvida, que te arrastró en la vida hacia la perdición. Perdona que te haya molestado, la voz de un hombre honrado, que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. Ya me acabé dos cartones, me tequila montones, y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, puse un santo de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Que olvido tan testarudo, parece que bien emburró, que olvido tan desgraciado. No llegue el olvido, se está haciendo tonto, en alguna esquina. No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros. No llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se quedó dormido, y por más que intento, mi mente no te olvida. No llegue el olvido, se quedó dormido, y por más que intento, mi mente no te olvida. No llegue el olvido, no llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por más que intento, mi mente no te olvida. Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros. No llegue el olvido, no llegue el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muero. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Si te juré, nunca volver, debes creerme, que cumpliré, y mi promesa es no volver. Aunque me digas que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable. Tú puedes ser feliz sin mí, y yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte, que yo no quiero ser la muerte para ti. ¿Y pa' qué quieres que vuelva, pedazo de nada? Podrás pensar, que me dolió, que me dejaras, y es muy cierto. Y como tú comprenderás todo ese tiempo, sufrí bastante, que juré nunca volver. Aunque me digas que sin mí tu vida es triste, eso debiste haber pensado antes de irte. Te juro que por ti, te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré. Y no volveré. Y no volveré. Y no volveré. Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separo. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy. Con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. De tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Y lloraré hasta lograr. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré hasta lograr. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Llearé hasta lograr. Te prometo discreción ante la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti, oh sí. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amor si estás deprisa, te comprenderé, pero ámame. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente, y esperar a que tú regreses a mí. Con paciencia esperaré hasta tu regreso, solo dime que tendré de premio un beso, y que me amará. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. Sé que soy muy atrevida al ofrecerte una relación de contrabando, pero ámame. Aunque sea de contrabando, aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero ámame. So, ¿qué dices? Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto. Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia, yo delirio al pretender, de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé, que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él. Amiga, si lo ves, no soy tan fuerte como pensé. Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. En mis noches, en mis noches, en mis noches, me confundo sin querer. Oh, me confundo, que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. En soledad. Por su ausencia, yo delirio al pretender, de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Por su ausencia, yo delirio al pretender, de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves, si lo ves. 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 Sé que no. Que no podré borrar tu nombre de mi mente. Aunque yo lo intente. Sé que soy, muchas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna Tendrá que ser a cambio de amor, yo ya no quiero verte Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue en negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio La que vive cantando La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Porque fue donde encontró El verdadero amor Por allá en los escenarios Tócame Tócame Soy como cualquier otra Me conquista una rosa Mariposa Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Este barrio, que vuela del aplauso, porque fue donde encontró el verdadero amor, vive en los escenarios. Porque fue donde encontró el verdadero amor, mariposa del barrio. Gracias, Dios. Como ya no estás conmigo, voy a celebrar tu olvido, voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos. Y como les gusta el chupe, me lo sé, echaré a toditos. Esta noche me echó a Pedro, le sigo con José Cuervo, y si llega el presidente, pues también él va pa' adentro. No, no, luego no le gustan los presidentes, no me como. Y aunque me digan chupitos, uno de esos, me aviento. Tráigamelos a todos, mijo, todos mis chúper amigos. No, pues qué pedo, que José Cuervo, el presidente. Eche que no le bucanas, no le hagas a mi niño. Si se descuidaba un Julio, me lo echó con limoncito, y al que se crea jimador, le doy un reempujoncito. Y andando bien entrada, bailaré de cartoncito. Cazaré a los cazadores, vaciaré a los corazones, ya después de algunos ausas se me olvidará tu nombre. Y con una bailadita, pueda la ropa me sorbe. Si se cansan mis amigos, le sigo con el de orritos, y al compa del herradura. Que me dio unos piquetitos. Pérez, pérez, dijo poco a poco. Ahí traigo el micrófono, güey. Ya son tres generaciones que viven de borrachitos. Ya con esta me despido de mis muy chúper amigos. Ya me di una atarantada, ya bailé de cartoncito. Y con estas parrandeadas, ¿para qué vuelvo contigo? No, con esta que te quiero. Tengo mis chúper amigos, güey. Ay, tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo te puedo dar. La duda está en lo que tú puedas aportar, pedacito. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Porque el día que nos dejamos, lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Y como dice Rosita, últimamente, ¿qué me puedas dar? Si no tienes nada, pedazo de nada. No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo. El que sirve a dos amores, con alguno queda mal. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay quien vive de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar. ¡Ajá! 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 Ahora sí, de verdad, te me das. Tu boleto no tiene regreso, mentiras te hicieron morir. Este amor tan bonito y sincero, pero ahora tú te vas de aquí. Te me das, pero que sea bien lejos. Ya lloré y supliqué por tu amor, pero eso a ti no te importaba. Cuando yo te daba mi querer, en mi cara de mí te burlabas. Pero ahora me toca reír, al mirar tu vida destrozada. Y te vas, y ahora te me das, y ahora te me das, te me das, pero mucho a la feria. Pues si tú te quieres divertir, allá podrás hacer lo que quieras. Y te vas, y ahora te me das, y ahora te me das. Tu boleto no tiene regreso, te burlaste y reíste de mí. Y ahora tendrás que pagar por eso. Ya lloré y supliqué por tu amor, pero eso a ti no te importaba. Cuando yo te daba mi querer, en mi cara de mí te burlabas. Pero ahora me toca reír, al mirar tu vida destrozada. Y te vas, y ahora te me das, y ahora te me das, te me das. Pero mucho a la feria, pues si tú te quieres divertir, allá podrás hacer lo que quieras. Y te vas, y ahora te me das, y ahora te me das. Tu boleto no tiene regreso, te burlaste y reíste de mí. Ahora tendrás que pagar por eso. Tu boleto no tiene regreso, te vas, y ahora te vas, y ahora te vas. Tu boleto no tiene regreso, te vas, y ahora te vas. Cuando me acuerdo de ti, me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar que me estás haciendo falta. Cuando me acuerdo de ti, preferiría no existir para ya no sentir nada. Cuando me acuerdo de ti, tengo la necesidad de correr adónde estás y humillarme si es posible. Cuando me acuerdo de ti, reconozco que sin ti simplemente no soy nada. Cuando me acuerdo de ti, cuando extraño tu calor, te busco en mi habitación, pero tú ya no estás aquí. Cuando me acuerdo de ti, descubro que te amo más porque en esta soledad yo me acuerdo más de ti. Me estás huyendo, pedacito. Cuando me acuerdo de ti, cuando extraño tu calor, te busco en mi habitación, pero tú ya no estás aquí. Cuando me acuerdo de ti, descubro que te amo más porque en esta soledad yo me acuerdo más de ti. Cuando me acuerdo de ti, cuando me acuerdo de ti, cuando me acuerdo de ti. Cuando me acuerdo de ti, cuando extraño tu calor, te busco en mi habitación, pero tú ya no estás aquí. Cuando extraño tu calor, te busco en mi habitación, pero tú ya no estás aquí. Cuando extraño tu calor, te busco en mi habitación, pero tú ya no estás aquí. Yo sin ti, seguiré siendo la misma gran señora. Tú sin mí, nada vales en el mundo desde ahora. Vete ya y me cierras esa puerta por afuera. Y no pienses que sin ti yo moriría. Si yo fui la que te dio categoría. ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y ahora píquese solo, mijo. A ver si se alcanza. Yo sin ti, seguiré siendo la misma gran señora. Tú sin mí, nada vales en el mundo desde ahora. Vete ya. Vete ya y me cierras esa puerta por afuera. Y no pienses que sin ti yo moriría. Si yo fui la que te dio categoría. ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? ¿Cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Si tú me cierras esa puerta por afuera. Si tú me cierras, me cierras. Si tú me cierras, me cierras. I'll be there before the next teardrunk fall Si te quieren de verdad, si te dan felicidad Les deseo lo más bueno a los dos Pero si te haces llorar, a mí me puedes hablar Yo estaré contigo cuando triste estés I'll be there anytime you need me by your side To dry away every teardrop that you've crowned And if she ever leaves you blue Just remember I love you And I'll be there before the next teardrunk falls I'll be there baby I'll be there before the next teardrunk falls Cuando tú me necesites Yo estaré cuando me necesites a tu lado Para borrar cada lágrima que hayas derramado And if she ever leaves you blue Just remember I love you And I'll be there before the next teardrunk falls I'll be there before the next teardrunk falls Yo soy la novia del plebe De aquel plebe sinaloense Que en la cantina el dos de oros Siempre se encuentra presente Con su compa de Durango Toman copas de agua ardiente Me dicen amapolita Por picosa y distinguida Y si ven que me defiendo Mi raza es muy aguerrida A nadie le pido nada Solita voy para arriba Soy nacida en California Mis padres son sinaloenses Yo no niego mi cultura Tengo la sangre caliente Para mí la vida es Un río con fuertes corrientes Mi crianza fue muy humilde Yo me crié entre la plebada Es muy cierto que fui pobre Y se lo sigo a la brava Pero sigo siendo plebe No me avergüenzo de nada Mi compañera Cristal En Mexicali es nacida Es de las que no se rajan Carga la frente pa' arriba Querida del de Durango Amor que nunca se olvida Unas bohemias en hielo De genes y una bocella Que nos toquen los corridos Con la rebelión norteña Y que brinden con nosotros Las amigas barranderas Ya se despide de todos Su amiga la mapolita Voy a bajar el regalo Que el plebe me dejó ahorita Recuerden que se se bajan Con remino salidita Déjame volver 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 Contigo No hay trucos Ni juegos De palabras Es que no encontré Otra forma Más sincera Te decí Déjame Volver 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 Contigo Contigo No hay Ni me importa Ni me importa El que dirá Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas tú Amor Amor El mundo sabe Que no es nada Para ti Déjame volver 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 Contigo Y seré Seré Lo que me pidas Lo que me pidas tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava o mujer Esclava o mujer Pero déjame volver 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 Contigo Por favor Por favor Déjame volver Contigo Cierrame las puertas en la cara Pásame Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue Y te implore No vas a volver No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Mírame Que aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue Y te implore No vas a volver Porque… ... ... Como mi suerte ... Como mi suerte ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niño a tu ventana, no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que se adora No ves que esta hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que esto es mentira Mentira ingrata del ser que se adora Cuando se quiere hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dándose quejas Y se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Sal cariñito lindo no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que se adora No ves que esta hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que esto es mentira Mentira ingrata del ser que se adora Cuando se quieren hasta se llora Ven hermano sirveme unas No mi amor Mira Jenny yo no te puedo dar más tragos Además carnala ¿Tú por qué tienes que andarle llorando a los hombres? Si los amores son como las olas Ven hermano sirveme unas Pero dobles que ahora traigo Pero dobles que ahora traigo Lo macho muchas ganas de tomar Emborrachar Brother siéntate conmigo Yo sé bien que eres mi amigo Y mis penas, mis pesares Te las quiero platicar Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto En mi amor no valoro Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver siempre copa y copa Ya olvidemos ese mal amor Pues que acaso las mujeres No tenemos el derecho Que también como los hombres Embriajarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Jenny, hola This is my time This is the divas time Okay, this is the divas time Sigue hablando, mi amor Okay Tomate eso Ay Pelón Esta pena que yo traigo Es por un cariño ingrato Que queriéndolo yo tanto Él mi amor no valoro Ven y siéntate conmigo Sirve por favor más vino A ver siempre copa y copa Olvido ese mal amor Pues que acaso las mujeres No tenemos el derecho De también como los hombres Embriajarnos pa' llorar Y es que también las mujeres Encerramos en el pecho El dolor que con tequila Solo podemos quitar Ven hermano, sirveme una A sus órdenes en mi paz Ya no se está All right Resulta que ahora nada Algo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque Ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser yo Jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser yo Jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No puedo creer No eres como ayer Que qué mal aspecto da un trono caído Todo te lo digo Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puedes ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Desgraciadamente no tengo que darte ¿Qué quieres de mí? Quieres mi perdón Pero ya no encuentro Pero ya no encuentro Ni qué perdonarte Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puedes ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Me sangró tu olvido Hoy el mundo está de luto, todos muy tristes están, una estrella para siempre ha dejado de brillar, nos quitaron a Celina, su sonrisa ya no está, ella va camino al cielo, Diosito la espera allá, con gran amor se entregó y el mundo entero conquistó y el dolor que nos dejó, solo puede calmarlo Dios. La vida no es para siempre, es un préstamo nomás, tú cumpliste tu destino, aunque querías hacer mal, pero solo Dios lo sabe, porque te quiso llevar. Has dejado aquí en la tierra un vacío que jamás, nunca más podrán llenarlo, siempre será tu lugar. Y si Dios te da permiso, cuídanos de dónde estás, no olvides que te queremos, aunque te hayas ido ya. Celina, por tu recuerdo, yo con oro escribiré, el nombre que tú llevaste, bello nombre de mujer. ... ... ... ... ... ¿Qué me diste? De cariño de más, no te lo niego, te tendré que pagar por tu amor, también lo acepto, no me niego a pagar tu calor, porque lo debo, hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo. Debo, no niego, pago, no tengo, ¿qué quieres que haga? Embárgame a mí. ¿Qué te puedes llevar de valor si nada tengo? ¿Qué te puedes comprar mi dolor para venderlo? Debo, no niego, pago, no tengo, ¿qué quieres que haga? Embárgame a mí. Tal vez pueda pagar con amor lo que te debo. Ya me voy, ¿qué decides o no? Porque no vuelvo. ¿Y con qué te pago, chiquito? Debo, no niego, pago, no tengo, ¿qué quieres que haga? Embárgame a mí. ¿Qué te puedes llevar de valor si nada tengo? ¿Qué te puedo llevar de valor si nada tengo, que te puede comprar mi dolor para venderlo. Debo, no niego, pago, no tengo, ¿qué te pago, pago, no tengo? ¿Qué te pago, pago, no tengo, ¿qué quieres que haga? Embárgame a mí. Tal vez pueda pagar con amor lo que te debo. Ya me voy, ¿qué decides o no? Porque no vuelvo. Ajá. 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 Jálele, mijo. Ajá. Ajá. Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados No empecemos como el gato y como el perro Si tú estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya saben, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo Amaneciste conmigo, el sol nos alumbró Nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón Amaneciste conmigo, la noche terminó Aquí me quedé contigo, sin importar la situación Y es que sin ti no vivo, por tu amor Todo he perdido Y aunque me critique Así soy feliz contigo Y por amarte tanto Invento tantas cosas por besarte Y crece más mis ansias de tenerte Y muero en las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama ¿Qué es lo que le digo? Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Tanto como yo te extraño Tanto como yo te extraño Y por amarte Y por amarte tanto Y por amarte tanto Invento tantas cosas por besarte Y crece más mis ansias de tenerte Y muero por amarte Y muero por las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada Solo estar contigo Pregúntale a mi cama Que es lo que le digo Tanto como yo te extraño Quiero sentirte en mi frío Sentirte en mi frío Yo soy como me ves Paloma en libertad Que le roba la vida Momentos nada más Yo soy la que tú crees No tengo que ocultar No vivo con prejuicios Ni temor a los demás Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Huyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe Que ríe Y que también a veces llora No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora Soñadora Yo nací Y nunca cambiaré Con todas mis virtudes Y defectos Ya lo sé Amo mi soledad No le temo al reloj Me siento realizada Y feliz tal como soy Soy así como soy Con mi forma de actuar Soy feliz como estoy Y no voy a cambiar Yo soy una mujer De carne y hueso Yo soy una mujer Que se enamora Oyendo una canción Algún poema de amor Soñando en el silencio De mi alcoba Yo soy una mujer Que cuando ama Se entrega Sin medida Toda a toda No sé si soy mejor O peor Tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora 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 ¿De qué cent essaüp adalah? Doberta a la menina Te encontré abandonado en el suelo, olvidado del reino de Dios Yo viajaba en mi trono de reina, bajé la escalera y te levanté Te llené de tesores y besos, pero tú me pagaste muy mal Ya lo dijo muy bien José Alfredo, los hombres al cielo no saben mirar Pero mírame, mírame, mírame y óyeme bien, arrodíllate frente a la reina Tu lugar siempre ha sido la tierra, fue un error elevarte ante mí Pero mírame, mírame, mírame y ponte de pie, este amor no se va con cualquiera Te me vas a bajar la escalera y no intentes volverla a subir Sé muy bien que la culpa fue mía, por hacerte en mi trono un lugar Pero no cabe duda que es cierto que el suelo y el cielo no se han de juntar Pero mírame, 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 mírame y óyeme bien, arrodíllate frente a la reina Tu lugar siempre ha sido la tierra, fue un error elevarte ante mí Pero mírame, 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 mírame y ponte de pie, este amor no se va con cualquiera Te me vas a bajar la escalera y no intentes volverla a subir Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Porque a ti, como a mí, no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe no es para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras más Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Cada vez que te enojas conmigo Pobre de mí Siento más y más ganas de verte Siento en mi alma inquietante vacío Pobre de mí Y me agobia el temor de perderte Pobre de mí He tratado de querer a otro Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Mis amigas comparten mi pena Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan Me aconsejan que debo olvidarte Porque he sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ame en la vida así tan profundo Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Escribe en mí Te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada Escribe en inglés No dejó enuffle entrar Ay, ya no le llores, Rosita Puro playa larga, mija Por un amor Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe, no es para mí Pobre de mí Ay, corazón Pobre de mí No sufras más Cuanto sufre mi pecho que late tan solo por ti Y así cantamos los Ribera Ah, que Lupillo, como lloró un borracho anoche Y ahí le va mi toro Dicen que por las noches nomás se le iba el puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba el puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por él, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, paloma Y él no le lloré Cucurrucú, paloma Cucurrucú, paloma Cucurrucú, paloma Y pensabas que por ti voy a llorar Te equivocaste, tú a mí ya no me interesas Ya tengo otro que ocupa tu lugar Que se te grave muy bien en la cabeza Que si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Fue un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso sí yo no lo aguanto Ya eres libre, puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Que si te quise es muy cierto que te amé Y si te amé fue por pasar el rato Fue un poco tarde pero cuenta yo me di Querías burlarte y eso sí yo no lo aguanto Ya eres libre, puedes irte con quien quieras Que lo que hiciste conmigo has de pagar Fuiste muy falso, ambicioso y traicionero Ojalá encuentres también quien te pague mal Que siga tocando la tambora Y al son que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran Porque a nadie le importa así como soy yo Hoy quiero cantar hacia mi tierra Y al son de la tambora que toquen mi canción Y que viva la barca Jalisco Un pedacito de rancho donde mi padre nació Somos Rivera y que nos toquen la tambora La piedrecita cuarenta cartas también Toquen la loba el palo verde de bailar Y el sinaloense me lo voy a zapatear En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para avanzar a mi chato el que dice que me quiere En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para avanzar a mi chato el que dice que me quiere Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me desespero ahí en Sonora Los invito hasta a bolear Un poco de baja Nora Porque Diaymero es mi ama Para darle gusto al gusto Mi dinero sé gastar Arroyongo es mi otro rancho Donde siempre he de parar Las parrandas que me agarro Terminan en Culiacán Puro Rivera ¿Y qué esperaban? ¡Petróleo! En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para avanzar a mi chato el que dice que me quiere En el corral de mi rancho me gusta tener mis bueyes Para avanzar a mi chato el que dice que me quiere Ay, 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 ay Ay, 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 ay Los espero ahí en Sonora Y los invito hasta a bolear Un poco de baja Nora Porque Diaymero es mi ama Para darle gusto al gusto Mi dinero sé gastar Arroyongo es mi otro rancho Donde siempre he de parar Las parrandas que me agarro Terminan en Culiacán Un amor imposible Se ha cruzado en mi camino Un amor imposible Un amor imposible se ha cruzado en mi camino Un amor prohibido Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué quiso el destino? Si ese amor es ajeno Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo lo quiero Y también a mí me quiere Aunque no haya derecho No lo puedo evitar Yo lo seguiré amando Sabe Dios ¿Sabe Dios hasta cuándo? Hasta cuándo termine Este amor que es ilegal Es imposible Pero bonito Dios mío Tú eres testigo De cuánto nos queremos Este amor imposible Y hoy me vas a ayudar Porque siento quererlo Y mi amor va creciendo Solo tú eres Quien puede nuestro amor separar Y yo ya quiero olvidarlo Y de mí Él ya se olvide Aunque no será fácil A su amor renunciar Porque tengo recuerdos Y muy grandes recuerdos Que aunque pasen los años No podré yo borrar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.